¿Es que no? ¿Se escucha, no? Pues muy buenas a todos. Muchas gracias por venir a la tercera de las sesiones de nuestro ciclo de conferencias. Hoy tenemos con nosotros a profesor Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional, hasta ahora en la Universidad Abad Oliva, donde también era secretario general. Y desde octubre, vicerector de profesorado en la naciente Universidad Fernando III, de Sevilla, según Fernando III. Y tiene a su cargo la creación del claustro de profesores de la naciente universidad. Así que tiene mucha faena. Está todavía peor que yo, porque vive en Barcelona y trabaja en Sevilla. Y es un hombre que conoce mucho la casa. Formo parte también de aquella comisión de redactores. Él era el hombre de la UAO en aquella comisión de redactores que montó el presidente hace un par de años. Y tiene una visión de la universidad que es interesante. Y que por eso está invitado a participar con nosotros de esta discusión que tenemos abierta, que es también una ocasión para pararse a pensar y para disfrutar de lo que es la universidad pensando en la universidad. Pues nada, muchas gracias. Viene de Barcelona, camino de Sevilla. Ha parado aquí como un nómada, pero lo vamos a tener. Y no conocía la casa. Conociendo tanto la casa, no conocía la cardenal Herrera, por lo menos muchos de sus edificios. Así que estamos enseñándoselo también. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Rector. Bien. Vamos a poner esto aquí. Bien, pues muchas gracias por la invitación y por venir a escuchar para poder compartir una reflexión sobre la universidad. Efectivamente, formé parte de esa comisión. Además, ahora, cuando lo estabas diciendo, recuerdo la discusión sobre la centralidad del alumno, la centralidad del profesor y, como el rector señalaba, puede haber universidad sin alumnos, pero no puede haber universidad sin profesores. Lo que voy a hacer es, primero me gustaría explicar un poco el porqué del título de la intervención, esto que pone aquí, ni en el Paranaso ni en la biblioteca hay minas de oro, una defensa de la educación técnica. que viene de, digamos, un texto de Newman donde está, digamos, criticando a la escuela de Edimburgo que había atacado el modelo de universidad clásica sapiencial de Oxford y dice, bueno, pero además estos gentes de Edimburgo, pues, digamos, tampoco son originales porque ya Locke tiene unos textos en los que dice que la universidad, la educación, tiene que dedicarse a lo útil porque en el Paranaso, en la biblioteca, no se va a encontrar minas de oro y que lo importante es preparar a la gente para poder ganarse los garbanzos que no tiene sentido que en la universidad se aprenda latín, se haga nada sobre historia antigua, se dediquen a las humanidades porque eso después no va a servir nada al asunto. Claro, a partir de ahí a mí me venían como dos cosas a la cabeza. En primer lugar, eso no podía ver Locke, si el fin de la universidad es lo útil, ¿qué pasa cuando lo útil no necesita de la universidad para ser transmitido? Y eso ya no es un riesgo hipotético, sino que lo estamos viendo y, de hecho, incluso en el plan estratégico del CEU aparece, como en una de las primeras partes del contexto, este hecho. Las universidades corporativas, las certificaciones que dan empresas tecnológicas, hay, digamos, un tipo de formación que además habilita para profesiones que están relativamente bien cualificadas y bien pagadas que prescinde de la universidad. Con lo cual, dice, no, claro, primera cuestión. Segundo polo en el que me quería mover, y por eso la segunda parte, no quería caer en lo fácil de, simplemente, bueno, pues, critico el planteamiento utilitarista de la universidad y hago una defensa teórica de la universidad sapiencial que en determinados foros va a ser bien recibido y ya está. Pero mi planteamiento, mi aproximación, la hago a partir de una mentalidad conservadora. Y es que solo se puede construir sobre lo existente, y lo existente en las universidades que tenemos es lo que es. Y, aparte, me parece que tiene sentido como misión fundacional que nos preocupemos por el futuro profesional de nuestros estudiantes, pues el desarrollo laboral es condición necesaria para que puedan llevar a término un proyecto de vida personal y familiar. Entonces, con estos dos polos, dije, bueno, pues, vamos a hablar de una defensa de la educación técnica, de la universidad técnica, en el sentido de universidad orientada también a la formación para la vida profesional, orientada a una universidad que tiene en cuenta las disciplinas de carácter práctico. He preferido poner eso que hablar de formación profesional porque, en el contexto español, formación profesional no es la actividad, sino que es un tipo específico de educación reglada. Si, en lugar de estar aquí, o en la Fernando III, o en Barcelona, estuviera en Oxford, evidentemente defendería su modelo. Pero me parece que proponer el modelo en nuestra situación es una universidad operante, a alguien que abdica de su responsabilidad de pensar cómo podemos, digamos, tener una idea de la universidad que podamos llevar a cabo. Pues bien, con todo este mosaico, mi planteamiento, mi tesis es que la universidad, si quiere preparar para la vida profesional, tiene que ser universidad. Porque, si no es universidad, no podrá preparar para la vida profesional en condiciones que le permitan superar, hacer algo distinto de lo que ya vemos que están haciendo otras instituciones que hay en la vida social. Sería la primera parte. Evidentemente, no quiero decir que otros modelos no preparen para la vida profesional. De hecho, acabo de hacer referencia a varios de ellos. Es más, los que tengan memoria en esta casa, pues, recordarán. Recordarán un vicerector de esta universidad que se dedica precisamente ahora en una empresa tecnológica a desarrollar modelos de formación que habilitan para cuestiones laborales, repito, cualificadas y bien remuneradas, pero que va al margen de la vida universitaria. Lo que, por lo tanto, no quiero decir que eso, que la vida profesional solo se puede preparar a la universidad. Lo que yo quiero transmitir es que nosotros solo podemos hacerlo siendo universidad. Porque si copiamos un modelo exclusivamente profesionalizante, lo haremos siempre peor que las instituciones que han nacido para eso. Aunque solo sea porque tenemos un marco regulatorio, que es el que es, y tenemos unas inercias que todos conocemos. Primero, ahora bien, siendo universidad, siendo de verdad universidad, la universidad prepara para la vida profesional de un modo distinto a esas otras instituciones. No sé si ese modelo distinto es mejor en lo profesional, aunque yo intuyo que sí. Pero, desde luego, prepara mejor para una integración de lo profesional en un proyecto vital. Ayuda mejor a los estudiantes a conseguir una vida lograda, que también tiene que ver con lo que nosotros somos y queremos hacer. Bien, para trasladar mis ideas me voy a servir de dos autores muy distintos. Voy a utilizar dos ejemplos que, por desformación profesional, se refieren al mundo del derecho. Pero que, no obstante, creo que permiten extraer lecciones que van más allá de la formación jurídica. Estos dos autores, el primero es un autor del siglo XVII, Francisco Bermúdez de Pedraza, que tiene una obra que se llama Arte legal para estudiar jurisprudencia, desde 1612. Bermúdez de Pedraza, alto funcionario, en el Consejo de Castilla, en los diferentes consejos de la monarquía de los Austrias, magistrado, rector de la Universidad de Granada. Y una de las cosas con las que se enfrenta es cómo formar en derecho, en un contexto, en un momento, en el que el sistema de consejos de los Habsburgo necesita de técnicos cualificados que se ocupen de la burocracia del imperio. De hecho, es verdad que es distinto, van vestidos de manera diferente y no es con pantallas, ni high-flex, ni nada. Pero ya se encuentra con el, o se enfrenta con el problema de la finalidad práctica de la universidad. Aquí, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Porque es algo, digamos, muy específico de la monarquía española, de los reyes católicos, desde los reyes católicos a los Austrias, el ir crecientemente creando una burocracia en la que los cargos vengan no ya necesariamente de la nobleza o comprados como en Francia, sino que provengan de las universidades. De hecho, eso es lo que explica que a pesar de todo se pueda mantener el imperio tanto tiempo, porque funciona razonablemente bien. El segundo ejemplo no tiene nada que ver, es una intervención de Lord Sumption, que es un abogado de inglés que, digamos, que sabe lo que es la vida profesional. De hecho, tiene el récord de facturación en un solo pleito, una minuta de casi ocho millones de libras, por un juicio, lo cual, digamos, creo que demuestra que sabe ganarse la vida como abogado. Que después fue juez del Tribunal Supremo de Inglaterra y cuando se jubila al llegar a los 70 años pasa a ser un juez, digamos, ad hoc, no permanente, del Tribunal Supremo de Hong Kong. Bien, que previamente a esa carrera como jurista ha sido profesor de historia, autor de una historia de la Guerra de los Cien Años en cinco volúmenes. Y tiene una intervención muy curiosa, la verdad es que es una intervención que merece la pena ver, en un debate que organizaron hace diez años en Cambridge sobre si, para dedicarse a la práctica jurídica, era conveniente estudiar Derecho en la universidad o no. Aquí, claro, hay que tener en cuenta que en Inglaterra se puede ser abogado sin haber estudiado Derecho en la universidad. Sería un contexto distinto al español donde esa pregunta no tendría sentido. Si uno sigue, ha ido a la universidad a hacer cualquier otra cosa y después sigue un curso específico que organiza los colegios de abogados y pasa a un examen habilitante, puede ser abogado. Y en este debate él se enfrenta a la cuestión de qué debe hacer la universidad cuando la formación no universitaria, esta que hacen los colegios, habilita para profesiones superiores. Con lo cual, es verdad que el contexto es otro y es el del Derecho a Inglés, pero hay una reflexión de fondo que yo creo que tiene que ver o que enlaza con algunas de las cuestiones que yo he comentado. Son dos ejemplos muy distintos, pero yo creo que me sirven para esto que yo quiero decir. Bien, el texto de Bermuda y Perraza, que es muy interesante, señala, y eso miro aquí algunos profesores de Derecho, que es la típica objeción que ponen muchas veces los alumnos, que si el Derecho simplemente es aprender cosas de memoria, dice, no, el estudio del Derecho no pertenece a la memoria porque no consiste solo en saber las leyes de memoria, sino su sentido y la razón de ellas y la razón de la razón hasta llegar a la fuente y origen de la razón natural. Dice, y esto no es oficio de la memoria, sino del entendimiento, cuyo ejercicio es razonar. Entonces, aquí ya vemos, parece que hay actividades profesionales que tienen que ver con el entendimiento y, por tanto, será relevante la educación del entendimiento, la formación de la inteligencia para poder acometerla. Junto a esto, este autor se plantea si podemos considerar el Derecho ciencia. Dejando de lado otras objeciones, porque nos iríamos del tema que quiero tratar hoy, pone una objeción que tiene su fuerza. Dice, si la ciencia es conocer las cosas por sus causas, arguyendo de una proposición mayor a otra menor y de estas dos a una secuela, a una consecuencia, los juristas no tienen este modo de arguir porque fundan sus proposiciones tan solo en la autoridad de una ley, sin dar más razón de que así está escrito. Luego, el Derecho no es una ciencia. Al final, se trata de saber lo que dice una norma y ya está, y de ahí viene la autoridad. Dice, para eso, una formación profesional, no universitaria, no científica, sería suficiente. Y, responde, muy al modo escolástico, primero la objeción y después la respuesta. Dice, primero, cada ciencia tiene su modo de razonar, la jurisprudencia, la ciencia del Derecho, tiene su modo científico concluyente según sus razones y sus causas y, además, los juristas también usan argumentos lógicos. Primero. Segundo, dice, literal, si el saber es conocer las cosas por sus causas, los juristas dan la razón que hubo para hacer la ley y la razón en que se fundó el legislador. Y no es solo ciencia práctica que sirve al uso humano, sino también especulativa, porque no están determinados por la ley todos los casos que suceden y es menester determinarlos por las reglas universales. Y esto no se puede hacer sin especulación, procediendo por razones, argumentos similes e inducciones. De tal manera que lo que nos viene a decir hay una manera de acometer la práctica del derecho, una práctica profesional, que requiere no solo de habilidades prácticas, sino también de habilidades especulativas, porque permite integrar en un contexto superior en este caso las normas, cuando hay que dar respuesta a un caso que no está expresamente previsto, pero cada uno en su área puede llevarlo al ejemplo que mejor encaje. claro, si esta vida profesional, esta dedicación práctica requiere también de habilidades de carácter especulativo, ¿se puede hacer esto sin un desarrollo del intelecto que es lo específico de la universidad? ¿Se puede desarrollar el intelecto circunscribiendo la formación universitaria a lo que está directamente relacionado con el mundo profesional? Yo creo que no se puede hacer de forma correcta. Vemos aquí incluso cuando alguien se ha planteado esto de la enseñanza del derecho a la universidad y el derecho a la ciencia con un fin muy práctico, formar funcionarios para la burocracia imperial de los austrias, dice, aquí tiene que haber algo más en el ámbito de la formación que permita con ese carácter especulativo formar de verdad formar bien al profesional, no para que simplemente repita en una una tarea muy concreta muy determinada en la que aunque estemos hablando de profesiones superiores como puede ser la abogacía, sea equivalente a el que está en una cadena de montaje que no ve el conjunto de lo que se está fabricando sino simplemente la pieza que tiene encargada. Primer ejemplo. El segundo ejemplo era el de este juez inglés Lord Samson en el que precisamente porque no es necesario estudiar derecho en la universidad para ser un abogado que va a los tribunales barrister él dice es una pérdida de tiempo ir a la universidad a estudiar derecho. Hay que poner el contexto en el que uno puede ser abogado sin da muchas razones algunas de carácter vital, profesional pero dice es más provechoso para lo que nos interesa a nosotros que alguien que quiera ser abogado que un joven que aspire a ser un jurista dedique sus años universitarios aquellos en los que tiene una mayor capacidad de asimilar la formación a algo de carácter general que le ordene la cabeza y propone como estudios alternativos en el ámbito de la universidad teología filosofía historia humanidades clásicas ¿por qué lo hace? y no por un gusto digamos arcaizante una cosa estética diletante yo soy un lord inglés y como tal me puedo permitir dedicarme a estar leyendo a los clásicos como se decía de esos oficiales ingleses de la primera guerra mundial que estaban en las trencheras leyendo las tragedias riegas no es esto sino que da algunas razones dice de carácter profesional y de carácter universitario dice claro en primer lugar esta formación le permite adquirir a los alumnos la capacidad de manejar una cantidad ingente de documentación y presentar de manera coherente hechos pasados y en el contexto del common law esto es especialmente relevante dice eso es lo más difícil enfrentarte con cajas de documentación ver cuáles son de la montaña de hechos que hay en un caso determinado dice el 95% no sirven para nada tengo que ver cuáles son los relevantes cómo los presento cómo los ordeno qué sentido tienen dice porque una vez que he hecho eso encontrar la regla de derecho es bastante sencilla dice eso nunca ha generado gran debate es verdad que es un un sistema jurídico distinto del nuestro pero de nuevo me interesa no tanto lo específico de lo jurídico sino la razón que da de lo que hay que hacer en la universidad para después poder desempeñar actividades profesionales de carácter práctico junto a este motivo que no es menor da otro que yo creo que sí que tiene más que ver con nuestro contexto porque es general y no se refiere al derecho al derecho inglés aunque el ejemplo sí que venga de ahí dice en un contexto de hiperespecialización una formación exclusivamente profesional priva al estudiante del conocimiento sobre asuntos humanos que pueden ser necesarios para el desarrollo de la profesión siguiendo con el derecho señala que un jurista además veo ya Javier como siempre que se habla de derechos es más fácil poner los ejemplos de derecho penal dice además de las normas tiene que tener conocimiento sobre lo que es la vida y sobre asuntos humanos que sólo se pueden adquirir mediante lo que Lord Samson llama experiencias vicarias dice porque como tenemos una vida y la vida es corta y no podemos hacer todo dice pero sí podemos aprender de otras vidas del pasado y sí podemos aprender cosas que nos van a dar un conocimiento de lo humano que va a ser clave también para un mejor desarrollo de la práctica dice hombre podemos conocer las pasiones y a dónde lleva a un hombre las pasiones cuando no es capaz de controlarlas mucho mayor que con la formación jurídica con Homero con la historia de Roma con los dramas de Shakespeare por poner un ejemplo es lo que le habla de experiencias vicarias o con la historia general porque podemos ver dice hay digamos modos muy limitados de digamos de ser carterista y entonces al final el delito que tipifica esa acción pues digamos tiene el desarrollo que tiene pero si hay digamos algo que excede del derecho y por tanto de la formación jurídica de las circunstancias humanas que rodean a el hecho de meter la mano en la cartera o cualquier otra cosa que podamos poner y por tanto dice si uno tiene una formación estrecha que se refiere única y exclusivamente a aquel ámbito en el que quiere desarrollar la vida profesional después no va a tener ese conocimiento de los asuntos humanos que le permite tener una mirada más amplia y por tanto me parece a mí más plena y que habilita para un mejor desarrollo de la propia vida profesional me parece que esa idea de la experiencia vicaria es interesante y luego añade otro argumento que no es menos importante dice la formación universitaria no debe limitarse a lo útil la enseñanza de aquello a lo que se quiere dedicar profesionalmente una persona sino que tiene que servir también para abrir los horizontes vitales e intelectuales de los jóvenes en su intervención dice me da igual si es lo útil me da igual si se considera que la universidad tiene como finalidad contribuir al crecimiento del PIB como dice nuestro gobierno dice pero no sé vosotros se dirige a los jóvenes que están en la sala en la universidad de Cambridge dice pero yo creo que soy algo más que un factor de producción y es verdad que soy abogado o juez pero soy muchas otras cosas y por tanto me parece que tiene sentido que la universidad también me ayude en la formación de todas esas otras dimensiones de mi vida que van más allá de la meramente profesional y que enriquecen y que es lo que hacen que uno pueda llevar una vida verdaderamente humana que nos diferencia de los animales que únicamente tienen que realizar si vale la expresión vida profesional como conseguir alimento y ir viviendo sin preguntarse el para qué de la vida ni otras cosas que precisamente porque son inútiles son las que más necesitamos las personas bien los dos ejemplos que he usado se refieren al mundo del derecho al final yo soy un profesor de derecho le decía a Elías ¿qué tiene que salir aquí atrás? digo pues un profesor de derecho que es lo que yo soy en el cargo estoy y dejaré de estar pero profesor de derecho es lo que lo que soy es más y lo que incluso si tuviera que dejar la institución seguiría siendo profesor de derecho o intentaría seguir siendo profesor de derecho pero creo que aunque sean ejemplos que vienen del mundo del derecho se pueden extraer lecciones más amplias me parece que podemos ver podemos pensar que hay un modo universitario científico de abordar el estudio y la transmisión también de las disciplinas orientadas a la práctica no de las que son puramente especulativas y por tanto hay un modo específicamente universitario de preparar para la vida profesional hay otras formas de preparar para la vida profesional fenomenal pero hay un modo específicamente universitario de preparar para la vida profesional en un contexto de vida profesional de gran especialización este modo universitario permite ampliar los horizontes vitales intelectuales y profesionales de nuestros alumnos por lo que yo decía antes me parece que una formación exclusivamente técnica prepara para posos subalternos porque priva a los alumnos de una mirada global del campo en el que quieren desarrollar su actividad profesional y por tanto me parece decía me decía la pregunta retórica al comienzo yo creo que incluso forma mejor para la profesión el modo universitario que el que es exclusivamente profesionalizante y me parece que esta cerrazón de lo técnico que lleva a posos subalternos lo hace incluso en las llamadas profesiones superiores y entonces creo que este modo universitario de abordar la preparación para la vida profesional lo hace de un modo más pleno que otras alternativas ahora bien este modo universitario no viene de suyo de un recinto donde haya un rótulo que diga universidad ni siquiera que haya una ley que haya reconocido esa institución como universidad sino que requiere de algo más de entrada requiere que ese modo universitario requiere que la formación no se refiera solo al campo profesional para el que se está preparando y que no esté en lo específico exclusivamente orientada a la práctica y aquí me parece que esto es tanto más necesario cuanto más especializada y profesionalizante sea la formación esto es como una especie de analogía de participación cuanto más profesionalizante sea una disciplina mayor necesidad tiene precisamente para que se transmita ese modo universitario de estar complementada con formación que no tiene que ver con esa disciplina si estuviéramos en una disciplina absolutamente especulativa en un grado de filosofía me parece que no necesita muchos complementos de nada porque ya es especulativo universitario de por sí derecho participa de eso de una manera me parece que algo inferior y por tanto sí que necesita un complemento que no necesita filosofía y hay otras áreas que participan menos del carácter especulativo de lo que puede ser el derecho que entonces necesitan ese complemento en mayor medida y en lo que no es el complemento sino lo específico se requiere que haya una aproximación que no sea única y exclusivamente dirigida a la práctica entonces me parece que es un primer requisito para ese modo universitario de preparar para la vida profesional y hay otro requisito que es mucho mayor y más complicado y es que haya profesores que hayan pensado su disciplina uno de mis maestros hablando de lo que debería ser un profesor de derecho dice por lo menos como arquetipo ideal del que luego ya se llega donde se llega dice un profesor de derecho tiene que ser alguien que evidentemente tiene que saber de lo suyo mucho de lo suyo le tiene que gustar pero al que se le pudiera encargar cada cierto tiempo incluso de forma la impartición de la asignatura de teoría o filosofía del derecho lógicamente digamos si eso sucediera el curso cambiaría si lo doy yo ha sido a otro porque lógicamente cuando si uno hace un curso de filosofía del derecho y es profesor de derecho constitucional le traen un tipo de ejemplos que no son los míos que ponen el de derecho penal o el de derecho civil o el de pero más allá de la realización de esta propuesta que no se trata de ello no se trata de vamos a prescindir de los profesores de teoría y filosofía del derecho para gozo del gerente que tiene unas nóminas que puede liberar en la facultad no se trata de eso se trata en el fondo ¿qué es? es una manera de decir que un profesor que aparte de su disciplina puede enfrentarse a un curso de teoría y filosofía del derecho es que ha pensado que es el derecho que ha pensado que es su disciplina el conjunto del derecho y el derecho el conjunto de la sociedad tiene el modo universitario de aproximarse también hay disciplinas aunque pueden tener carácter práctico igual si es civil mercantil procesal porque de hecho se puede hacer John Finis el gran catedrático de Oxford por ejemplo cuando explica la justicia distributiva el natural law natural rights lo hace simplemente comentando sentencias del Tribunal Supremo Inglés sobre el derecho concursal que uno diría es una cosa que está bastante lejos de la idea de justicia y de las cuestiones de las comunidades clásicas pero como modelo para que pueda haber ese modo universitario de aproximarse a la formación para la práctica y creo que esto es una responsabilidad que tenemos es una responsabilidad con la sociedad yo creo que tenemos una vida cultural en el sentido amplio en España bastante chata y yo creo que eso obedece en parte a que las universidades han abdicado de ser el lugar donde se custodia y se transmite la cultura superior y de irradiar eso a la sociedad pero también tenemos digamos una responsabilidad mucho más concreta con nuestros alumnos tenemos que prepararles para la vida profesional por supuesto pero también tenemos que dirigirnos a su razón es decir tratarles como personas adultas y mostrarles que son más que un factor de producción que hay una manera distinta propiamente humana de acercarse al resto de dimensiones de su existencia y de integrar en ellas la actividad profesional que quieran desarrollar yo creo que eso es un servicio impagable que pueden recibir de nosotros los alumnos y esa responsabilidad es mayor cuanto menos han podido aprender eso en su casa no digamos no estoy haciendo una propuesta de universidad elitista en el peor sentido de la palabra sino yo creo que en el bueno si algo tiene esta casa y es que apuesta por gente que viene de entornos que no necesariamente puede pagar la universidad privada yo creo que un favor un servicio una digamos ayuda que les puede cambiar la vida es que vean que son más que un factor de producción que también ellos que no han tenido ese ambiente intelectual en su casa merece que se les proponga la educación del intelecto y por tanto dar un paso a una vida profesional más lograda más plena y digamos que colme digamos del mejor modo sus sus aspiraciones creo que si esto lo hacemos podemos hablar y con la cabeza bien alta de una defensa de una educación técnica de una universidad técnica de una universidad orientada a la práctica por supuesto que nos interesa la formación de nuestros alumnos para la vida profesional por supuesto que nos tiene que interesar el que van a hacer cuando terminen y cuando salgan de nuestras aulas pero creo que nuestra responsabilidad irrenunciable es hacerlo de un modo específicamente universitario que es lo que si no lo hacemos nosotros no van a tener nunca muchas gracias ya ves que era una costumbre pasarme a mí el micrófono primero y ahora pero alguien tiene que estar al acecho porque no tenemos a remigio en la sala o sea que alguien tiene que una pregunta directa yo creo que hemos entendido tu idea de que la universidad desborda los requerimientos de formación técnico profesional sea cual sea la materia de la que se trate y que por tanto ya sea veterinaria que es una titulación muy importante en esta casa con profesores muy destacados ya sea derecho o cualquier otra materia es universitaria precisamente porque hay un nivel de reflexión sobre las cosas que se enseñan que no está que no que no que no se justifica solo por su capacidad de que los chavales los estudiantes vale pero se me plantea una cuestión a la que no tengo una respuesta porque creo que y es si esa reflexión si ese paso atrás si ese ser capaz de pensar sobre la veterinaria desde un punto de vista distinto de la patología de los grandes animales o de la y de una manera más global si eso se traslada a los alumnos haciéndolos también profesionalmente más eficientes o si esos alumnos saldrían al mercado de trabajo en una especie de desventaja inicial con aquellos otros que hubieran estudiado con un perfil práctico práctico técnico técnico y exclusivamente o si te parece que en el fondo y aunque aunque es una posibilidad es que que lleguen al mercado de trabajo en mejores condiciones o sea que ese tipo de amplitud y de hábitos intelectuales otra posibilidad es que lleguen en inferioridad de condiciones pero que a medio y largo plazo sean sujetos con más capacidad de adaptación con más capacidad de renovación menos por así decir menos dependientes de los procedimientos porque tienen una visión más amplia no sé a ver qué has pensado a este respecto a ver de veterinaria no he pensado nada pero si lo he pensado en el ámbito del derecho entonces en la medida en que valga vale voy a a responder digamos con dos ejemplos bastante concretos uno un abogado muy exitoso de Uriah que es uno de los grandes despachos en la oficina de Madrid que de repente se encuentra que el señor Uriah el dueño del despacho hijo del gran catedrático eso es una cosa relativamente reciente le encarga dos cosas uno la redacción de las demandas que sean especialmente clave dos que revise y de forma literaria si vale la expresión a escritos de otros abogados a escritos de otros abogados y el argumento que le da es no que tú sepas más derecho pero tienes una formación humanista adicional que hace que tengas una capacidad muy superior para presentar los argumentos como queremos presentarlos lo que yo decía antes lo que comentaba este juez inglés sobre seleccionar hechos que es relevante que no y presentar de una manera coherente otro quejas de despachos de abogados importantes de Barcelona respecto de la actitud o la capacidad de los egresados de una escuela de práctica jurídica con mucho prestigio pero que no tiene pretensión universitaria en el sentido en que yo lo ponía y que se encuentra que cuando están haciendo determinados trabajos en el despacho que se pueden hacer de una manera iba a decir no mecánica pero tienen cierto carácter repetitivo organizar los papeles para una salida a bolsa o para una fusión o hacer un informe recurrente fenomenal pero que en cuanto al hacerlo se encontraban con una cuestión que exigía tener categorías jurídicas fundamentales y capacidad de razonamiento jurídico saltaban y dieron hombre creo que han tenido una buena formación técnico 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 profesional pero igual esto que veíamos de Bermúdez y Predaza esto tiene que ver también con la capacidad del entendimiento algo que tiene un carácter especulativo ahí se bloqueaban claro no quiero decir que necesariamente van a salir mejor preparados pero yo creo que sí que digamos da una preparación que puede hacer que suplan hipotéticas carencias de otro tipo creo y luego hay otra cuestión adicional me parece que y es mirando los alumnos que tenemos de 18 años yo creo que salvo borradas excepciones los alumnos de 18 años si la formación es solo técnico profesional se aburren enormemente y tienen un riesgo de abandono grande y a lo mejor de las no sé cuántas cosas profesionales hay una que sí que les atrae y el resto sufren horrores y que yo creo que tener una visión más global del asunto ayuda incluso a tener una mejor disposición al estudio de aquellas partes que de entrada a uno le atraen menos me parece que las cosas irían por ahí tendría que pensarlo más pero yo creo que no es una tontería esto porque si es solo lo profesionalizante que voy a hacer y no hay nada más no hay nada de reflexión sobre eso ya sé que no me quiero dedicar al derecho laboral que hago aquí si solo es profesional entonces voy a sufrir enormemente en gran parte del plan de estudios incluso en eso creo que una formación en la que ayuda a integrar mejor todo facilita no es verdad que luego está la libertad de cada uno pero facilita una aproximación diferente al estudio me parece Sí, hola, buenas tardes lo primero muchas gracias por la charla me ha parecido muy interesante y como alumno me ha surgido alguna duda sobre todo porque bueno yo creo que si por lo menos mi perspectiva mi visión de la CEO Cárdena Herrera es que es una universidad que creo que sabe para el alumno presentarle tanto una parte teórica muy interesante con una rama humanística en primero de curso y luego ir poco a poco implementando una práctica que yo creo que es esencial por lo menos en la rama que yo estudio que es comunicación hago el doble grado de comunicación visual y periodismo y creo que es lo que diferencia a esta universidad de otras por ejemplo el magisterio también es la única universidad que los de primero de carrera hacen prácticas en colegios entonces yo creo que si algo destaca esta universidad es cómo ha sabido contraponer tanto la teoría con la práctica y hacer que los alumnos puedan salir preparados con una visión global y a la vez preparados para el mundo pero cuando hablo con profesionales de la industria veo que cada vez más por lo menos por ejemplo en el ámbito periodístico se pide al final siempre acabo haciendo la misma pregunta porque se nos pide ser un poco el hombro orquesta saber hacer de todo un poco saber editar vídeo saber grabar saber escribir evidentemente ser presentador de televisión y ser tu propio cámara entonces cuando se pide a una persona ser tantas cosas ser especializado en tantos campos y tener cuatro o cinco años para saber todo y a la vez tener a gente que por ejemplo en la comunicación es tan intrusivo que puedes tener a una persona que no ha tenido por qué estudiar comunicación como tú para poder trabajar en el mismo ámbito cómo puede conseguir la universidad no alejarse de la teoría pero intentar satisfacer los requisitos que se exigen hoy en día por parte de en este caso como yo lo hablo de medios de comunicación o de la industria audiovisual pero teniendo en cuenta lo bien que creo que yo que han mantenido esta universidad esos dos ámbitos cómo puede satisfacer esas necesidades del hombro orquesta sin dejar de lado la rama teórica Voy a intentar responder en pleno general porque me parecería digamos una cosa bastante presuntuosa por mi parte decir que hay que hacer en los estudios de comunicación porque yo no me dedico a la comunicación entonces ahora sí de repente sin dedicarme a eso sin pensar pontificar sobre cómo se tienen que organizar los estudios de comunicación me parecería que es una frivolidad que no es nada universitaria pero creo que ya en tu pregunta hay algo que apunta a que igual los títulos tienen que ser menos especializados precisamente porque se te piden después tener mucho más cosas claro yo soy voy a estudiar un grado en dirección de empresas deportivas estoy acotando tanto lo que yo quiero hacer y estoy cuatro años solo dicen es que luego me piden más cosas ya claro pues si yo he tenido una formación tan estrecha después mi capacidad de adaptación va a ser menor entonces yo creo que apunta que me parece es más de hecho se supone que el modelo del grado que luego todas las universidades lo han incumplido o lo hemos incumplido era precisamente el de la formación general para la especialización después y creo que igual es que la respuesta es que nos estamos equivocando queriendo que todo lo haga el grado y lo que tiene que hacer el grado es sin alejarte del mundo de la comunicación darte las herramientas intelectuales para que luego tengas capacidad de adaptación y de especialización en un momento posterior no sé me parece que iría por ahí porque no se soluciona el asunto si incrementamos la especialización en el grado para que puedas tener todas las especializaciones que te piden porque como la especialización es cada vez mayor siempre va a haber algo nuevo especializado que no está en lo que tú estás haciendo y entonces te quedas ahí cojo yo creo que el formar el hábito intelectual para después poder adaptarse a las diferentes especializaciones cambiantes me parece que es mucho más provechoso pero yo sin querer entrar en diseñar un grado en comunicación ni nada por el estilo que gracias a Dios no me toca gracias Pablo a mí si me permites voy a intervenir por delegación porque Remigio quiere que os diga que está en la sala nos está atendiendo y quería trasladarte una pregunta y una observación a través mío me pregunta te pregunta si bueno por supuesto que la ponencia le ha parecido muy interesante y le gustaría saber si no crees que la universidad es el lugar donde se viene a saber a saber decir a saber preguntar a saber aprender en general a saber hacerse las preguntas necesarias por el sentido de la vida el sentido de la libertad de la verdad porque realmente luego al final los grandes juristas ganan pleitos también basándose en los principios generales del derecho y no solamente en la parte más técnica Yo creo que sí evidentemente lo que pasa es que digamos claro al final el tiempo siempre es limitado entonces uno cuando plantea la intervención tiene que acotar y hay algo que igual igual es un error pero yo ya daba por descontado y bueno queremos y además estoy convencido que con la personalidad del rector habrá insistido en lo propiamente universitario especulativo sapiencial de la universidad y eso me parece fenomenal y de hecho al final cuando hablaba de esa especie de participación de la idea universitaria de los diferentes estudios me parece que la filosofía está por encima y a mí que no me dedico a eso no me duele en prendas el reconocerlo pero yo como el tiempo no ha limitado yo lo que quería hacer era algo que es complementario no es alternativo no es una cuestión disyuntiva es que también cuando pensamos en la universidad orientada a la formación para la vida profesional que tiene sentido en sí pero mucho más tiene sentido en lo concreto de nuestras universidades porque digamos no vivimos el presupuesto público tenemos que tener alumnos que es verdad que pueden buscar una experiencia mayor pero también buscan la empleabilidad y todo esto me parece fenomenal entonces digo pues como esto es así me parece que hay que reflexionar sobre el modo universitario de preparar para la vida profesional porque si no tenemos dos riesgos o vivir en tensión como si fueran cosas distintas como una especie de ruptura interna están los que quieren la universidad sanvencial y luego están los otros y nos peleamos y entonces al final tenemos una universidad que es hiper especializada con un pegote porque no viene de Madrid que son los que mandan y ponen las asignaturas de humanidades y yo creo que eso no es bueno para la universidad como comunidad creo que no o digamos o no planteamos bien o queremos ser demasiado copiar esos modelos que están fuera que repito que pueden ser magníficos para la formación profesional pero que no son lo propio de la universidad entonces con esa preocupación digo pues me parece que merece la pena el pensar ¿hay un modo universitario de preparar para la vida profesional? que además de digamos la virtud que pueda tener en sí misma creo que puede servir para integrar mejor nuestras universidades en las que está la dimensión sapiencial es evidente pero que somos universidades privadas y vivimos también de preparar a los alumnos para la vida profesional y de hacerlo de una manera lo más armónica posible y sin tensión porque no son cosas me parece a mí disyuntivas son complementarias lo que pasa es que hay una que ya daba por supuesto y digo pues no entro ahí ya la doy por hecho sí, claro y empezaba hablando de Newman y me parece fenomenal pero creo que sería hacer trampas si habláramos solo de eso porque no lo somos nos puede gustar mucho, poco o nada pero ninguno de nosotros somos fellows en un college de Oxford nos podría encantar estar allí pues por eso me parece que mi aproximación es a partir de lo realmente existente y las universidades que tenemos son las que son en España no existe ese modelo de universidad puramente sapiencial de Oxford en el que prácticamente hay exámenes son todo tertulias o discusiones de libros con poquitos alumnos y el profesor vive en el college eso no existe nos puede parecer ideal o interproponer eso que no existe que no tiene posibilidad de existir en España me parece que es un juego romántico que no va a ningún lado entonces con las condiciones existentes ¿cómo podemos? asumiendo la idea de universidad como lugar de transmisión del saber esa pregunta es lo que decía Remigio pero también como pensar un modo universitario de estar orientado a la práctica profesional Sí muchas gracias don Pablo por su brillante exposición y volviendo a la disyuntiva entre alumno y profesor yo pienso que en el profesor mismo se da la dualidad de ambos es decir el profesor es profesor obviamente pero también es estudiante como decía Cicerón si quieres aprender enseña pienso que que duda cabe que el profesor tiene que estar en constante estudio y también reflexión y pensamiento es decir en ese sentido me permito reivindicar el papel del profesorado de ciencias que aunque lo nuestro sean las moléculas las células los números también nos importa muchísimo la reflexión el sentido de la vida un sentido holístico de la educación me gusta la palabra educación que es un escalón más que enseñanza no solo enseñanza técnica sino educación yo creo que desde nuestra institución tenemos que aportar ese algo más aparte de la formación estrictamente profesional para dar a nuestros alumnos esa visión del mundo que yo creo que sí les va a ayudar muchísimo en cualquier ámbito y en cualquier profesión a la cual se dediquen muchas gracias no he puesto ejemplos de ciencias por no hacer el ridículo porque niegue que eso se puede hacer en el ámbito de las ciencias eso va de suyo estoy de acuerdo contigo que el profesor es profesor y estudiante y en tanto que estudiante me parece que también le valen los consejos que daba Bermúdez de Pedraza para el estudio del derecho pero repito esto me parece que es universal y una de las cosas que decía es que uno se tiene que pegar el estudiante se tiene que pegar a buenos maestros y creo que eso que lo decía en 1612 para los que iban a estudiar derecho me parece que también es algo que se puede decir no ya a los alumnos sino a los profesores de la universidad yo creo que todos tenemos que o sea se nos tiene que pedir que nos peguemos a los maestros porque son los que nos van a ayudar a crecer y eso nos van a ayudar precisamente en la dificultad de pasar del ámbito especializado que uno está estudiando a esa visión holística más general de educación a la que haces referencia eso uno lo hace cuando va acompañado de un maestro antes de dedicarme a lo que me estoy dedicando ahora durante un tiempo yo era el responsable de los profesores de derecho en mi universidad y una de las cosas que les pedí debo reconocer que con escaso éxito es que cada uno de ellos se pegara a alguien que fuera mucho mejor que ellos tienes que buscar a alguien que sea mucho mejor que tú en lo tuyo porque es lo que te va a hacer crecer es verdad que con escaso éxito pero quien me hizo éxito le ha ido mucho mejor y no es que yo sea muy listo sino que veo lo que ha hecho otra gente digo pues hombre si los que les ha ido bien han hecho esto a los otros les propongo que hagan lo mismo y los que se han pegado nosotros claro como universidad pequeña en Barcelona no teníamos capacidad de montar un supergrupo de investigación en derecho porque había un profesor por área de conocimiento vas a ver cómo montas tú ahí un grupo de investigación pues no pasa nada búscate a alguien de otra universidad que puede ser de otra universidad del CEU o de otra universidad y pegada a esa persona puedes crecer porque son los que te van a ayudar a mejorar lo tuyo te van a forzar a estudiar te van a te van a a exigir porque hablábamos de exigencia de los alumnos pero también nos tienen que exigir a los profesores y te van a ayudar a ser mejor profesor los que digo además incluso algunos dicen mira y te pago un viaje al mes a no sé dónde que tienes a tu maestro para que vayas a verle y tal no pasa nada ya buscaremos el asunto quien lo ha hecho digamos incluso en la forma cuantitativa de medir las cosas que es muy discutible pero en la que vivimos le ha ido mucho mejor la gritación el exigenio y el que no pues está estancado pues está estancado estancado bueno buenos días lo primero agradecerte tu asistencia porque además me ha gustado mucho la charla yo soy vicerrector de profesorado con profesores no sé cuál de los dos sería mejor pero bueno mi intervención no va por ahí yo te quería hacer si puede ser dos dos preguntas dos curiosidades vale la primera yo diría casi residual pero es una cosa que yo siempre me he preguntado y quería saber tu opinión y es la siguiente si comparamos el catálogo de grados o licenciaturas que existían hace 20 o 30 años con la actual pues probablemente se haya multiplicado por dos o por tres y en muchos casos con una especialización lógicamente pues más amplia entonces la primera pregunta es si tú crees que esto dificulta o no afecta a lo que estamos hablando porque al final un chaval de 18 años de 17 incluso unos padres ven tienen este sello a veces de profesión de empleabilidad de no sé qué y luchar los grados más clásicos que suelen ser más generalistas que suelen tener más paciencia en la formación y utilizar probablemente más tiempo en esta formación más especulatura y menos práctica hablo en general y va por barrios quizás en derecho esto no ha ocurrido tanto pero en experimentales en salud en técnicas esto es exagerado es exagerado si comparamos si ponemos los dos catálogos habla por sí solo la primera pregunta es si crees que esto realmente perjudica o no afecta o beneficia a lo que estamos hablando a esta formación digamos no solo técnica no solo profesional práctica sino también especulativa hago la segunda no tiene mucho que ver esta es un poco más capciosa porque yo soy como la anterior profesora de ciencias hubo un tiempo que yo daba en el máster de secundaria una asignatura de complementos de ciencias y yo me di cuenta de una cosa muy evidente pero que no no sabía bien contestar y es cuando se ha hablado siempre de formación humanística perdona que lo diga si se ha hablado siempre de formación de letras o si quieres decirlo de otra manera cuando hablamos del concepto de cultura general que tampoco es que sea una cosa súper definida no se suelen incluir formación de ciencias y eso es posible confieso que no lo tengo claro pero yo creo que limita la capacidad especulativa de cualquier persona sea de ciencias de letras de técnicas o de lo que sea y más en el mundo que vivimos no digo que sea ni mejor ni peor sino que la limita que llega un momento en que al final vivimos en un mundo tan técnico y tan científico que puede llegar a cosas tan 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 sencillas entre comillas de cómo funciona el cerebro de una persona o no saber determinados conceptos muy generales de biología muy generales puede limitar ese avance de cualquier persona un arquitecto o un abogado o un entonces la segunda pregunta es si que opinión tienes de esto si realmente si tienes alguna opinión si incluir cierta formación digamos tradicionalmente más asociada a las ciencias ¿vale? yo todavía soy de los de letras y ciencias ¿podría mejorar o no? o las humanidades o las humanidades a ver la primera pregunta la primera pregunta pues mira no soy gallego pero soy abogado entonces te diría depende no ¿por qué? en abstracto estoy de acuerdo yo creo que la multiplicación de títulos no ayuda a una comprensión de lo que es la universidad en abstracto y entonces digamos si yo pudiera decidir evidentemente el catálogo de títulos anteriores entre otras cosas porque además incluso de forma instrumental nos simplificaría la vida porque cuando tienes el catálogo todos miramos con añoranza el catálogo de títulos que tienes el real decreto con el catálogo con las formaciones básicas con lo cual te olvidas de los verificas y todas estas cosas raras con las que nos tenemos que pelear y aunque solo sea por eso ya merece la pena pero además por el tema de la formación general en abstracto es verdad que en concreto tiene una ventaja que no es digamos que no es menor y que parece una tontería y es que esta multiplicación de títulos que repito que en abstracto a mí no me gusta también permite atraer alumnos y por tanto conseguir créditos para jornadas de profesores a tipo completo porque eso es clave digo es verdad que a lo mejor yo estoy pensando en el contexto de una universidad muy pequeña como es la de Barcelona y una naciente como es la de Sevilla claro porque si no tengo profesores a tiempo completo me da igual si tengo catálogo de títulos generalistas o tengo da igual no tengo profesores que puedan hacer con lo cual y por tanto si no tengo profesores no tengo universidad entonces yo no sé si desde el punto de vista instrumental ha podido llegar ha podido ayudar en algún momento a que haya profesores yo bueno si pensáramos no en concreto sino en un mundo ideal en el que no hay restricciones presupuestarias digo pues mira pues da igual aunque al final tenga un profesor que tenga que dar tres horas un semestre y no tiene créditos ni grupos para nada más pero le puedo tener a tiempo completo pues evidentemente mucho mejor la formación generalista pero me parece que no es el contexto en el que estamos no sé si respondo así y la segunda a ver yo estoy de acuerdo contigo hay un se cuenta una anécdota de otro juez que fue presidente del Tribunal Supremo en Inglaterra que por lo que comentaba antes no había estudiado Derecho en la universidad sino que había estudiado Química y de hecho había estado en una buena universidad dedicándose a la Química entonces en una en una reunión con juristas alemanes para los no iniciados los alemanes son el no va más de la dogmática de la reducción del derecho a conceptos una cosa supersistemática que tienen casi casi una mente jurídico de ingeniero vamos y entonces le pregunto ¿cómo te dedicas a esto y habiendo sido habiendo estudiado Química y cómo no sé has tenido dificultades para llegar a ser juez habiendo estudiado Química y dijo no, no, mira es que la verdad es que me ha sido relativamente sencillo pasar de una disciplina compleja a una mucho menos compleja y yo estoy de acuerdo cuando uno ve las el mundo norteamericano las universidades que están especializadas en artes liberales incluso algunos que renuncian de forma institucional a ser universidad para no tener que meterse en todos los dioses y quieren ser simplemente un college de artes liberales en el currículum obligatorio hay asignaturas de ciencias porque si tenemos si hablamos de una formación integral de lo humano en lo humano también está la parte de la ciencia hay matemática hay biología de la cual yo no tengo ni idea pero es más hay muchos desafíos a los que tiene que pensar la universidad en las que con una aproximación si va de la expresión de letras queda coja podemos pensar muchos temas de bioética o de bioderecho sin saber algo de la parte bio yo creo que mal podemos entender bien los retos que implica la inteligencia artificial sin tener conocimientos de carácter científico técnico yo creo que yo veo cojos no digo yo sí que creo que una formación global tiene que incluir eso otra cosa es el cómo hacerlo y con un sistema educativo como el que tenemos en España claro que te llegan a la universidad habiendo abandonado toda formación científica a los 15 años y de repente les metes un tocho de biología en periodo de derecho y les rompes no sé cómo hacerlo pero que en abstracto me parece que tiene sentido claro sí hola Pablo muchas gracias por la charla ha sido muy interesante y con la que no puedo estar más de acuerdo pero has hecho un planteamiento muy centrado quizás en el área de derecho y has divulgado muy bien has tenido muy buena cintura cuando te han preguntado desde las áreas de ciencias pero yo voy a volver un poco ahí por una razón y es que has dicho que tus alumnos esperan cuando van a las aulas reciben una formación humanística de alguna forma más completa y yo creo que yo no sé que me corrijan mis compañeros yo en veterinaria no tengo esa experiencia yo creo que es el alumno de ciencias yo creo que o incluso técnicas aunque ahí voy a jugar lo mismo que tú ahí no me voy a meter porque no sé muy bien exactamente pero en veterinaria sí que te lo puedo asegurar el alumno viene sobre todo a recibir formación técnica a saber cómo dar puntos cómo operar cómo tratar una vaca o mil cosas y es difícil hacerles entender lo positivo que tiene el formarse en este tipo de conocimientos humanísticos que por otro lado y yo he de reconocer que los he valorado cada vez más con la edad entonces en jóvenes de 18 o 20 años cómo podríamos convencerles y sobre todo en nuestras áreas que vienen muy orientados a recibir una formación técnica incluso como decía Paco las propias familias vienen e incluso nosotros muchas veces les vendemos eso entonces cómo convencer a un estudiante e incluso a los profesores de la importancia de esta formación a ver si soy capaz de responder sin que digas que estoy driblando o o escaqueándome no a ver primero igual hay un malentendido yo no he dicho que los alumnos vengan pidiendo eso yo no he dicho que vengan pidiéndolo es más uno no puede pedir lo que no sabe que existe yo digo que dirigirnos a su inteligencia es un servicio que les podemos hacer que no es lo mismo y lo que pasa es que también sé y desde la experiencia que uno se puede dirigir a su inteligencia diciéndoles que hay algo más allá de lo que ellos tienen en la cabeza pero hay muchas cosas que te distraen en el mundo y ese esfuerzo yo no sé cuántos da fruto después no lo sé pero yo no digo que necesariamente vengan pidiendo eso algunos sí pero no es verdad que no es habitual pero algunos sí que lo descubren entonces por eso decía que tenemos una responsabilidad con aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer que eso existe mostrarles que existe y que es apetecible y que les ayuda a crecer luego esta es su libertad es que esto claro yo les puedo decir muchas cosas pero si al final el tío me dice no, no, me da igual a mí lo único que me interesa es la pasta y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa en cualquiera de las áreas me da igual en qué lado de la ley esté si esto me da dinero pues chico no puedo hacer nada no puedo pegarme a él toda la carrera y su vida profesional para que no lo haga ahí está la libertad no, no, no en primera parte segunda el el que dices el cómo convencer al alumno yo no sé yo no sé cómo convencer al alumno yo creo que hay que tratar de despertar el deseo de conocimiento del alumno y para eso el profesor tiene que haber tenido la experiencia del gozo de entender algo ¿no? el gozo intelectual de entender algo y porque si no ha tenido esa experiencia no se lo puede transmitir al alumno cuando la ha tenido cuando uno de repente entiende algo y dice ostras ¿no? ya lo he entendido esto ya lo tengo ordenado en la cabeza yo creo que ahí hay un gozo intelectual que uno intenta hacer participe del alumno repito que luego el alumno lo hará o no lo hará porque está ahí la libertad no le trata de técnicas de cómo convencerle de que esto es importante vengan niños que esto es importante para la vida porque entonces te mandan a la mierda y con toda la razón del mundo porque el modo universitario es eso es universitario no si vale la expresión catequético no es eso creo no es eso yo la catequesis no es el lugar de la catequesis no es el aula catequesis no solo en el sentido religioso sino incluso en el sentido de la vida no es el aula uno tiene que hacer eso a través de lo que explica no se trata de una explicación técnica de repente meter morcillas y humanistas no sé qué tal porque parece que eso es un timo para el alumno y es una falta de respeto es no yo creo que hay que dirigirse hay que pensar que también tienen capacidad intelectual igual la tienen atrofiada porque no han hecho no es verdad que yo lo veo eso una de las cosas que ya claro Barcelona es un sitio que no es especialmente grande y después de muchos años yo ya veo de qué en qué colegios vienen alumnos que tienen capacidad para una vida universitaria plena aunque luego no hagan ni el huevo y les acabe echando porque suspenden todo tienes capacidad pero no haces nada fenomenal y te vas y qué alumnos vienen de colegios en los que no han hecho un ejercicio intelectual en su vida y por tanto tienen esa capacidad bastante atrofiada algunos salen adelante y van de lo que yo estoy diciendo pues captando lo que pueden y no son los mismos en primero que en cuarto pero no se trata de meter así morcillas o hacer una cosa es dirigirte a ellos es que precisamente porque os respeto sé que sois también sustancias individuales de naturaleza racional podéis pensar no se trata vengan niños creo que es una forma de engañarles y el alumno yo le digo otra cosa pero cuando el profesor le engaña se da cuenta vamos incluso el alumno malo se da cuenta este tipo está engañando bueno yo soy Laura profesora de enfermería quería darle las gracias por esta por esta ponencia y bueno en primer lugar yo creo que hablo desde mi disciplina que también es de ciencias de la salud y creo que la formación humanística es clave para que las enfermeras desarrollen su labor desde la excelencia pudiendo responder verdaderamente a las necesidades de la persona que van mucho más allá de las de la dimensión física creo que es bueno que en nuestro plan de estudios hayan asignaturas concretas que ayuden en la formación humanística de estos alumnos pero también creo que es importante que los propios profesores dediquemos tiempo a formarnos en este ámbito porque de esta manera si podemos educar y trasladar estas reflexiones a nuestros alumnos desde el aula de manera transversal en cualquier asignatura que es más práctica y yo desde mi experiencia hay asignaturas que no dan pie yo doy metodología de investigación en esa da poco juego pero doy asignatura de cuidados paliativos y ahí tengo muchísimo margen para hacer reflexionar a los alumnos y de hecho yo cuando presento la asignatura les digo bueno vais a aprender a controlar la sintomatología de un paciente al final de la vida vais a aprender cuáles son sus necesidades cómo abordarlas pero siempre les planteo un objetivo un reto personal que eso yo no lo voy a poder evaluar pero sí que creo que para mí y así se lo traslado es lo más importante y es que espero que a lo largo de la asignatura puedan llegar a hacer este trabajo interior y reflexionar sobre el sentido de la vida de sufrimiento y de la muerte porque sin hacer este trabajo ellos difícilmente van a poder ayudar a un paciente a morir en paz y a enfrentarse a esa realidad entonces necesito que ellos hagan el trabajo personal de enfrentarse a sus propios miedos a encontrar el sentido de esto y esto lo puedo hacer si me he formado previamente si no puedo pasar de puntillas y dedicarme únicamente a la formación en el control de síntomas por eso creo que es importante también que nosotros pues dedicamos tiempo a formarnos en estas cuestiones Fíjate pues yo te en parte te llevaría a la contraria no en el tema de la formación evidentemente pero cuando has dicho que en metodología de investigación no puedes hacer nada yo creo que también ahí se pueden hacer cosas en metodología de investigación de entrada a mí se me ocurre y siendo muy exigentes en lo que es específico de la metodología de la investigación en tu ámbito pero decir que la metodología de la investigación científica en el ámbito de la ciencia de la salud opera con modelos que en cierto modo reducen la realidad y por tanto que nos son útiles y nos sirven para conocer una serie de cosas pero que no explican toda la realidad ya es mucho y eso yo creo que si uno tiene una mirada más global de lo que es la metodología de la investigación le va a costar poder transmitirlo a los alumnos podemos medir muchas cosas y está muy bien medirlas porque luego para muchas cosas de tratamiento de la salud se necesita la medición evidentemente pero ojo que la realidad no es solo lo que hemos podido medir sin tener ni idea de ciencias de la salud ya solo eso es un paso distinto es una forma de aproximarse diferente a una formación aparentemente hipertécnica como es la metodología de la investigación creo claro no sé si tenía razón Aristóteles cuando decía que en cierto modo no hay enfermedades sino enfermos pero yo eso también va por ahí es que como no hay enfermedades sino enfermos lo que podemos medir nos explica cosas pero no nos explica todo hay otras yo creo que una mirada más global me parece a mí que eso ya es algo en el sentido que yo decía de una formación que prepara para lo profesional con un modo universitario que evidentemente en otras cosas no puedes hacerlo mucho más en lo que decías de paliativos pero yo no creo que se pueda excluir necesariamente o se tenga que excluir necesariamente en algo tan técnico como es la metodología de la investigación de las ciencias de la salud creo muchas gracias Pablo unirme de nuevo a la felicitación por la charla y sobre todo por estas reflexiones que estamos teniendo también del área de veterinaria pero es un poco totalmente de acuerdo o sea es que al final yo veo a veces me da la sensación de que lo fácil para el profesor es no entrar en estas discusiones con el alumno no discusiones sino en estos planteamientos y en veterinaria puede parecer que todavía estamos más alejados porque tratamos animales pero eso es una gran mentira no tratamos animales tratamos con personas a través de animales las decisiones que puede tomar un veterinario en el ámbito clínico en el ámbito de producción animal en el ámbito de seguridad alimentaria tienen consecuencias sociales muy importantes y quizá eso sea una manera de llegar al estudiante de hacerle reflexionar sobre que lo que él haga el día de mañana va a tener repercusiones no solo en el paciente que tiene delante pensando en clínica sino en la familia que está detrás en los amigos en la sociedad en un brote de una toxinfección alimentaria o sea hay muchas responsabilidades sociales que quizá a veces no profundizamos más en esos temas que son creo mucho más transversales repercusiones y nos centramos en lo fácil que es el aspecto técnico entonces quizá yo creo que por ahí podríamos enlazar un poco lo que comentaba antes el vicerrector de la acción académica Juanma para intentar que el alumno entre en esa dimensión no tanto como entre comillas se hacen muchos planes de estudios que es no tienes una asignatura o dos o tres asignaturas que te van a formar o te van a dar una te van a invitar a pensar en algunos temas diferentes a los de tu profesión técnica no tenemos que llevarlo a toda la formación a la mayor parte de la formación al menos es un poco no es ninguna pregunta es más una reflexión en voz alta pero que creo que puede ir por ahí un poquito la forma de implicar a ese chaval de 18 años que evidentemente por lo menos en veterinario coincido con Juanma su interés no es reflexionar en eso sino salvar entre comillas también salvar las ballenas bueno es que estoy de acuerdo de hecho lo que he intentado lo que pasa es que es verdad que claro cuando pongo ejemplos tengo que poner ejemplos de lo que sé porque si ya razonar con ejemplos tiene su dificultad si uno se pone a razonar con ejemplos de algo que no sabe tiene garantizado el desastre entonces yo no soy de ciencias no he estudiado veterinaria ni medicina ni ni nada por el estilo pero yo precisamente lo que quería subrayar era eso que el modo universitario de preparar para lo profesional pasa por el modo de hacerlo no en las humanidades que tenemos en todos los planes de estudio sino también en lo otro no estoy diciendo que haya que quitar las humanidades ni que no lo que estoy diciendo es que no podemos pensar que tenemos por un lado la formación técnica que no tiene nada que ver con la vida intelectual de la persona y luego tenemos ahí metido tal lo cual digo porque me parecería una falta de conciliación con los alumnos me parecería una falta de conciliación con los profesores porque sería como decir hombre es que en realidad vida intelectual tenemos solo los de letras vosotros sois una no yo es que no creo que sea así no 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 en serio no creo que sea así yo creo que puede haber lo que pasa es que no puedo desarrollarlo porque entro ya en un terreno desconocido y entonces me puedo meter en un charco gigante pero pasa porque ese esfuerzo de pensar cuál es el modo universitario de preparar para la práctica profesional de la veterinaria de la enfermería lo tienen que hacer los profesores de esas áreas claro no se lo voy a hacer yo porque repito sería una cosa bastante presuntuosa viene este tío de aquí de no sé dónde que no sabe nada de animales y va a decirnos cómo hables el modo universitario de enseñar la veterinaria usted es un imbécil no sé qué hace aquí no se puede jugar con la gente así no vengo aquí a hablar de lo que yo no sé pero tenéis que escucharme una falta una falta de respeto sí sí estoy convencido de que hay un modo universitario de hacerlo que es distinto de una mera escuela de formación profesional los ejemplos me salen más del mundo de derecho y lo que está más o menos conectado el mundo de empresa cuando vamos alejándonos pues ya ahí me pierdo pero sí que creo que es importante que eso se haga y que eso se haga más allá de las asignaturas de humanidades que hay en todos los planes de estudios y lo de pegarse a un maestro vale para cualquier disciplina el dirigirte a los alumnos pensando que son capaces de pensar y de introducirse en el pensamiento abstracto y en el razonamiento vale para todas las disciplinas no 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 solo para para la letra otra parte de los ejemplos pues no valen pues bueno ya está pues lo que no vale para lo que hace cada uno pues que lo tire y ya está no pasa nada Pablo yo soy Rocío soy profesora del departamento de ciencias de la educación y quería agradecerte también las reflexiones que han venido que ha venido a compartir con nosotros he disfrutado enormemente porque yo hice la tesis sobre educación integral diseñamos un modelo asiológico de educación integral compuesto pues por todos los valores que alcanza las diferentes dimensiones de la persona por supuesto el valor intelectual social afectivo moral etcétera y entre estos el valor instrumental como no pero viene a representar un 10% por decir algo de lo que es la persona entonces defiendo también que la misión que tenemos en la universidad es la de educar para ser simplemente para ser para ser en la vida para ser en un proyecto vital ¿no? y luego por supuesto dentro de esa formación integral pues formar a nuestros alumnos excelentemente en la carrera o en la profesión que pues que hayan que hayan escogido ¿no? pero formando parte esa o sea esa formación profesional de un todo de un todo pues que les ayude a reflexionar y a situarse en la vida con unos con unos valores humanos necesarios que duda cabe entonces bueno quería darte las gracias también gracias y esto no va tanto al hilo de la conferencia como del conjunto de los asuntos que han surgido y cómo hacer para que los profesores de una universidad generen vida académica entre ellos y no sólo en los cubículos de las áreas de conocimiento de los grupos de investigación de la fin de la dependencia más o menos administrativa de los departamentos sino cómo hacer para que de verdad una universidad obviamente te estoy preguntando una cosa que me preocupa como para que una universidad sea un lugar al que podamos invitar a nuestros estudiantes a los que quieran a los buenos a los que se dejen podamos invitarles a acceder y que eso suponga un enriquecimiento personal que yo creo que por procedimientos que no podemos terminar de saber porque las áreas porque los ámbitos de la universidad son muy heterogéneos que es muy improbable que nos redunde también en una mejoría profesional en una mejoría técnica porque es muy improbable que que la inteligencia se distinga tanto del cuerpo humano como que para correr hay que hacer abdominales y que corre bien el que tiene el o sea que hay que hacer dominada para correr bien es muy difícil que la inteligencia sea tan distinta de eso no hay que y y dicho con o sea con las resistencias que encontramos en eso y no son resistencias académicas no es que tengo un criterio académico no son resistencias por indiferencia por apatía por como ver aquí tenemos cien sillas y estamos menos de cien no sé cuántos pero menos de cien y son bueno todo el mundo tiene muchas cosas que hacer pero pero en el fondo ni siquiera cuando se abre la posibilidad vemos que eso entre el profesorado universitario nosotros tenemos 500 profesores con dedicación completa o sea 500 profesores de carrera hay otros 500 que son asociados pero tenemos 500 entonces no es difícil es complicado o sea no los profesores están en todas las etapas de la vida están de ida de vuelta de revuelta de sida están en todas pero pero es difícil encontrar una institución en la que haya 500 personas de las que suponer unas inclinaciones vocacionales y una pasión por lo que hacen de gama alta de nivel alto porque no es lo mismo que otro tipo de ocupaciones y sin embargo encontrar tantas dificultades para movilizar eso vida interior vida interior de la institución quiero decir discusión sobre cuestiones sobre si las humanidades deben de incluir o no materias científicas hoy si las materias científicas son capaces de entenderse a sí mismas sin perspectiva humanística o sea cosas que bueno uno puede tener una respuesta u otra pero la discusión debería resultar no interesante y no parece no parece que sea fácil y no es asunto de esta universidad o es asunto general de las universidades bueno no te digo ya las públicas o sea aspirar a eso en las públicas es sencillamente pues estar fuera de la realidad de lo posible evidentemente no tengo la respuesta y la varita mágica sí se me ocurren cosas a mí sí se me ocurren cosas en su momento yo leí una conferencia muy buena del cardenal Pupard sobre la universidad católica y en la que el cardenal Pupard decía que un lugar fundamental de la universidad católica es la cafetería ¿no? y de hecho es lo que más me gustó el resto bueno es la cafetería porque esa es la cafetería donde pueden pasar estas cosas que decía el rector siempre que y yo creo que aquí la cafetería esté pensada no solo donde como lugar donde uno va a comer para seguir dando clases sino donde uno puede estar y y de hecho ¿no? a mí me parece que no ayuda el diseño que hay en las cafeterías en las que es digamos equivalente en el sentido en su organización funcional la parte de alumnos que la parte de profesores ¿no? a mí me parece una tontería pero la parte que hubiera comedor de profesores que invitara a después seguir charlando me parece que ya de entrada es es algo que ayuda a esto porque entonces ¿no? si la gente charla pues al final charlará de muchas cosas pero también puede charlar de lo que está pasando en una clase y y y salvo que uno digamos si uno llega y se sienta y hay profesores de otras disciplinas acaba hablando ¿no? y esa comunicación empieza a suceder entonces a mí me parece que un elemento esencial es la cafetería hay muchas cosas que se puede forzar no pero se puede yo creo que se puede disponer elementos de la vida universitaria para eh tratar de facilitarlo ¿no? a mí se me ocurre una una lista de cosas la cafetería es una la propia organización de los horarios yo creo que no no que el pensar que yo no sé si toda la universidad o por facultades o que haya un momento en el que nadie tenga clase en esa facultad ¿no? de verdad que estoy pidiendo aquí un sudoku y entonces pues aquí nos vienen bien los ingenieros que son los que ya saben hacer estas cosas pues yo sé verbalizarlas pero no hacerlas pero eh un momento la mañana del miércoles eh el jueves de 12 a 2 en los que nadie tenga clase en la facultad yo creo que ayuda a estas cosas porque tienes que estar en la facultad es el momento en el que no hay clase y donde la gente se puede encontrar si siempre que estas en la universidad todo el o sea siempre va a haber gente dando clase esa comunicación va a ser imposible entonces a mí me parece que ahí yo creo que tiene que ver eh creo eh que se puede ayudar con la forma de organizar incluso la carga docente es que eh no no está aquí el mundo gerencial en este momento pero a mí me parece que hay profesores a los que hay que pedirles eh que las horas que dan no necesariamente son horas de clase también pueden ser horas de seminarios para profesores y son parte de su carga docente no como un añadido digo no sé se me acaba de ocurrir y me viene eh porque aquí digamos hay algo que que hemos copiado del modelo que me parece que es demencial y es que a todo el mundo le pedimos lo mismo no da igual tú puedes ser un chico de 23 años y estás haciendo una tesis o puedes ser la persona referente en el mundo en tu disciplina te pedimos lo mismo el mismo número de horas de clase es verdad que bueno puedes tener reducciones por si que sea y lo mismo tú tienes el grupo que es tu grupo tú entras a mí eso me parece raro y digo bueno pues no sé a lo mejor esa persona pues que ya está consagrada no tiene que tener su grupo y puede dar en varios grupos si hay para que todos los alumnos se beneficien de él y una parte de su obra es formación de profesores no sé se me ocurre eh y si forma parte de su tarea la formación de profesores claro ¿cómo se forman los profesores? hablando discutiendo por medio de seminarios estás con ellos en el seminario y no sé o sea y luego ya en función de las áreas jugando el cómo de amplio tiene que ser ese círculo de personas que uno tiene que formar a lo mejor no son sólo de tu área de conocimiento sino afines no sé o sea a mí me me parece que es verdad que es muy difícil yo creo que no se puede conseguir digamos por una decisión del rector quiero que haya vida académica y que los profesores hablen entre sí o sea no eso eh lo puede decir pero y eso que se supone que está en silencio de hecho eh eh Alcina José María Alcina que fue rector de nuestra universidad en Barcelona una de las frases que tenía que decía que la verdad es que estaba muy bien decía que él eh consideraba que en los cargos de gobierno tenía que haber gente eh que tuviera hijos dice por una razón muy sencilla dice porque tiene experiencia de dar órdenes y que no les obedezcan ¿no? entonces con lo cual y como no puedes matar a tu hijo ya sabes que dices cosas ¿no? pues uno ya aprende a tomarse las cosas de una manera distinta y y tiene capacidad de ¿no? porque si no la tentación es yo doy la orden no me hacen caso voy a empezar a cojo la motosierra y empiezo a matar gente pero claro así no se puede gobernar una institución o sea entonces el rector tiene que asumir que puede decir quiero que vengan los profesores quiero que se reúnan para charlar quieren que discutan cosas y no le van a hacer caso y va a poder hacer muy poquito para para y así es la vida sí es verdad sí se pueden hacer cosas de organización de la vida universitaria para facilitar que eso suceda y yo creo que es algo distinto y ahí es verdad que sí que la decisión que tome el rector pues o las autoridades académicas son relevantes ¿no? desde la disposición de la cafetería hay o no como de los profesores a el tema de los horarios a asignar misiones concretas a profesores de formación de otros profesores más jóvenes eso sí que puede estar el puro dictado de hay que hacer esto pues no pero eso es como cuando yo le digo a mi hijo que haga no sé qué y no lo hace y y y se lo puede decir muchas más veces pero no es cuestión o sea me ha oído la primera pero y como no le puedo matar ¿no? ya está crecidito y más grande que yo y más fuerte pues dice oye pues a lo mejor ¿no? entonces tienes que aprender ¿no? a gobernar sabiendo que no te van a hacer caso muchas veces sí disponer para que pueda suceder ya solo eso me parece que es un mensaje a los profesores de que también se les está considerando desde la institución como seres que merecen la pena por sí mismos ¿no? que también tienen capacidad de vida intelectual lo que decía yo antes de los alumnos que no son material fungible ¿no? tengo este es una pieza pero si me cae no pasa nada porque este otro porque total para lo que tiene que hacer me es indiferente uno que otro es más este pues si cobra menos pues mejor que mejor pues ya está solucionamos un ¿no? yo no lo otro además de favorecerlo me lanza un mensaje correcto al profesorado me parece muchas de nada bueno bueno Gracias. Gracias.